Dos temas importantes, doy una info relacionado a la Copa Libertadores y me voy. Esto es un vivo express. No puedo creer, el primer tema, disparo. Quiero saber quién es el Community Manager de la cuenta de Independiente. ¿Quién maneja el Twitter, viejo? ¿Quién maneja el Twitter de la cuenta de Independiente? No lo puedo creer, quiero que me den el nombre, lo quiero denunciar. ¿Quién es el que maneja el Twitter? ¿Quién es el Community Manager? Estoy averiguando, quiero saber nombre y apellido. Quiero saber, porque acabo de leer en el Twitter de Independiente que saludan a Ariel Holland, viejo. No lo puedo creer, es insólito. Es insólito que saluden a Ariel Holland. Estoy indignado, viejo, con un vaso térmico rosado, sí. Para los que se suman ahora, es un vaso térmico que es lo primero que encontré en mi casa. Pero no importa. Sigamos con Holland, viejo. ¿Quién es el Community Manager? Que alguien me diga, estoy averiguando, estoy llamando. Voy a hablar con Pablo Moyá. ¿Quién es el Community Manager, viejo? Acaba de saludar por el día de cumpleaños a Ariel Holland. Un técnico que te devastó, que te fundió, que trajo jugadores falopa, como decía Pasarela. ¿Ustedes se imaginan que River, River, en su cuenta de Twitter, salude a Daniel Alberto Pasarela, quien lo mandó al descenso? River descendió por Pasarela. ¿Ustedes se imaginan que en la cuenta oficial del Twitter, River lo salude por el día de su cumpleaños? ¿Qué joda esto, viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a los Community Manager? Quiero saber quién es, eh. Me calenté. Quiero saber quién es. ¿Ustedes se imaginan a Racing, al Community Manager de Racing, saludando a Lalín, a Lalín y a Ripoll? Saludando a Lalín y a Ripoll que los desaparecieron. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan a Boca saludando a Prato, al Oso Prato, porque hizo las inferiores en Boca? Porque practicó en Casa Amarilla y después se fue a River y les arruinó la vida. ¿Ustedes se imaginan eso? No lo puedo creer, viejo. Bueno, me voy ya, un minuto más y me voy. Disparo otro pum, pum y me voy. Esto es express, no puedo mirar a la cámara. Estoy manejando con un vaso rosado, es lo primero que encontré. Me estoy tomando un café con leche. Es del ratón Mickey. Es del ratón Mickey. ¿Qué quieren que haga? Estoy manejando y llegando al trabajo. Otro tema, otro tema más y me voy. Es viejo. Es de ayer, pero lo quiero decir, viejo. Lo quiero decir. ¿Cómo puede ser que Benedetto, Memedetto, sí, Memedetto, el de la lengua. Digo Benedetto no lo conoce nadie, digo Memedetto ya saben quién es. ¿Cómo puede ser que Memedetto siga festejando, siga festejando un clásico del Olympique que hace 8 años no le gana al Paris Saint Germain? ¿Cómo vas a festejar un clásico de esa manera? ¿Memedetto? Pero por favor, Memedetto. ¿Qué pasa con Memedetto? No lo puedo creer. Tenías que festejar en Madrid. Memedetto, en Madrid. Es una falta de respeto al hincha de boca. Y otro y me voy. Otro tiro más y me voy. ¿Qué le pasa a Tevez, viejo? ¿Qué le pasa a Tevez también? ¿Qué quiere ser el nuevo Kun Agüero? ¿Qué quiere ser streamer? Se dio cuenta de que cuando a los videos en Twitch se gana plata, entonces ahora empieza con las redes sociales y dale que le da manija a que lo sigan en Instagram. No, viejo. Hacé una buena donación en una fundación de alimentos o en un comedor y es mucho mejor que estar mendigando seguidores, Tevez. ¿Qué te pasa, Tevez? Pero bueno, ya está, viejo, me descargué. Me voy, me voy. Me falta todavía una fuente más confirmarla. No sé si decirle, me puede tener un problema. Ya tengo un problema con los psicólogos. El sábado Carrosa me metió en un quilombo. Después les cuento. Pero tengo una info fuerte relacionada a la Copa Libertadores. La Copa que se juega, la Copa que se juega ahora. ¿Están todos con la Copa o bueno? Estén atentos. Yo solamente puedo decir esto por ahora. Estén atentos. Bueno, gente, sigan con su tarde. Los espero a las 21. En el aire de Radio La Red. Y que tengan una linda tarde.